Continúo con tema vacunación, comentarles que la semana inmediata anterior estuvimos presentes en 80 municipios poniendo dosis de refuerzo, más primeras dosis de rezagados y segundas dosis para completar los esquemas. Aplicamos 168 mil 515 vacunas. También informar que a partir del día de mañana iniciamos de martes 4 al jueves 6 de enero la dosis de refuerzo para todo el personal por la salud, tanto de hospitales públicos como privados. Vamos a estar en 14 municipios y en un momento más saldrá la información oficial donde se darán todas las políticas y procesos para esta vacunación.